Nunca lo has hecho, o sea, de que hayas trabajado para alguien más grande para aprenderle, por supuesto. Porque, bueno, los chavos que salen, sí, que nosotros, y chavos huevos que ni quieren trabajar, o sea, es puro pedo, pero sí, todos nos merecemos un sueldo. Una vez más seguramente piensa en su sobrino. Me vale más, pero la verdad, ni siquiera pueden durar en un empleo, güey. Los que critican, generalmente son los huevos, son los huevos, son los huevos. ¿Para qué criticar al sistema? Porque, pues no, eso significa que eres un huevo que no quiere jalar. Es más, yo ahorita, si me dicen, vas a trabajar con Eugenio Derbez, tres meses sin sueldo, me voy a trabajar con el tronco. Puedes a jalar, hijo de su... Si están jalando, el pedo es que jalan y no les pagan. ¿Sabes por qué los chavos no quieren trabajar ahora? O sea, y no estamos diciendo, no estamos generalizando. No estamos generalizando, pero los chavos no quieren trabajar. Lo corremos, le digo, fíjate, correrlo. No está chido, porque le tenemos que seguir pagando. Mejor hagamos que firme su renuncia. Va a costar una lana. ¿Sí es eso, ves? Es bien fácil, cámbialo de sucursal. Y sé por qué, le digo, porque son muy huevos. No va a querer, va a renunciar. Dicho y hecho. Oreo. Estaba dormido viendo One Piece. Así es. Hoy. Viejos lobos de mar. ¿Qué es un viejo lobo de mar? Pues nada más y nada menos que un hombre acomplejado con su edad, llamado Poncho enigris. Y otro también, al parecer, llamado Oscar Burgos, me parece. Así es. ¿Por qué vamos a ver a estos dos hoy? No lo sé, tú dime. Muy sencillo. Trabajando con Eugenio de Nervés, aunque no me pague. Me pregunto si estas dos personas, celebridades, ¿no? Titanes viejos lobos de mar, porque así se llama el podcast. Estarán en desacuerdo y criticarán fuertemente el hecho de que estés trabajando sin cobrar. Que no es más que una práctica abusiva por parte de las empresas. Nada más eso. O sea, no hay que pensarle más. Fuera que es ilegal, una vez más. Es un abuso. O también defenderán la explotación laboral. Porque les conviene a ellos también. Me pregunto qué dirán estas dos personas. No averiguaremos. Es justo lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar. Se c***a rápido, porque para nada me quedé dormido después de mi pequeña siesta. Así es. Estaba comiendo una barrita. Luego vi One Piece y jejaja. A las nueve empiezo en vivo. Y pene, que me quedo dormido. Entonces, aquí estamos. ¿Verdad, Drogo? Sí. Así es, Drogo. Muy bien. Vamos a empezar ya. Dije ya. Empezamos ya. ¡Nuestro poncho de nigri! Oye, güey. He estado viendo muchos podcasts en los que has estado oyendo y se han ido muchas frases virales tuyas. ¡Ah, chido! Están aparecen en TikTok y están patrones. ¡Ah, chido! ¡Ah, chido! Por si no saben, Oscar Burgos es el perro Guarumo. Un personaje que consiste en un perro grosero. Y ya. Comedia. Comedia de los noventas, damas y cabellos. Cuando te encabrones con tu vieja y estás viendo la tele en la noche en la cama y hay una incomodidad aquí adentro. Oje. Eso con tu vieja es el ejemplo más claro. Yo también. O sea, para todos los que tienen pareja o están casados, saben que cuando te enojas con tu vieja, tienes una incomodidad. Quieres resolver inmediatamente y te haces pen... Tratando de evadirlo y ahí estás... Y te duermes cuando... ¡Wow! ¡Qué sabios consejos! Me encantaría llegar a los 47 años solo para descubrir que en efecto está de la cola pelearte con tu pareja e irte a dormir de esa manera. Pero creo que hay algo llamado orgullo, que es lo que falta agregar, que creo que es... ¡Machismo! Lo que te impide intentar solucionar el pedo porque están peleados en primer lugar. Dios mío, si ojalá hubiese otra manera, ya se hace intentando cambiar por ti mismo, yendo a terapia y trabajar verdaderamente en ti mismo para descubrir ese tipo de debilidades de ti mismo. En vez de llegar a los 47 y darte cuenta de eso para hablar en un podcast. ¡Vaya! ¡Dato perturbador! ¡Qué sorpresa! ¡Gracias a Dios! O sea, tenemos que agradecerle a Dios. Dios Padre, obviamente. Muchas gracias porque finalmente nos trajeron este tipo de podcast a nosotros. Ya urgía. ¡Claro! Yo prefiero... O sea, si la caga la vieja, estar tranquilo que tener la razón. Si la caga la vieja, sí, perdón. ¿Por qué interrumpes a Poncho con su misoginia, por favor? Oscar, déjalo terminar. O sea, ¿qué prefieres, tener paz o tener la razón? Ven como el ego, hijos. El ego es lo único que impide solucionar los pedos, al parecer, acá. ¡Machismo! Tantos años de experiencia y no han dado dar en ese clavo a estos pobres lobos de mar. Que prefiero paz o tener la razón. ¿Qué tal si ninguno de los dos, güey? Porque también, para hacer paz en este predicamento, es ceder. Ceder ante la vieja, ante la sucedicha vieja. ¿Y si mejor hablan sobre el problema? No, 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 no. No se trata de ver quién tiene la razón o quién cede para que no haya conflicto. Es solo hablar cuál es la raíz del problema y evitar que se convierta en un problema recurrente. O eso no está en el manual de viejos lobos marítimos. Oye, viejo, eso no está. Me pregunto yo, porque los viejos lobos de mar son viejos lobos de mar porque han sobrevivido el ataque de varios tiburones. Los tiburones siendo vaginas con dientes. O por ahí no va la analogía, ¿no entendí? ¿Sam? ¿Sam? ¿De qué se trata? Lo que pasa, 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 ok. Pero son viejos lobos de mar. ¿Ustedes creen que los lobos de mar, o sea, han conocido como las focas, ¿saben? En esos lugares como donde tenían delfines ahí atrapados, güey, en un pinche... En una habitación como si nosotros estuvieramos en un cuarto de 10 por 10, viviendo todo el resto de nuestras vidas. Se me hace muy curioso el hecho que se llamen viejos lobos de mar y estén solo autocromándose sus estupideces. En vez de, no sé, hablar de otras cosas que no solo sea de veras con la chaviza hoy en día, ¿no? No quieren trabajar. Yo en mis tiempos, cuando tenía hermanos futbolistas que me impulsaron y ayudaron a meterme a pinche Big Brother, no era tan sencillo tampoco, ¿eh? Tenía que trabajar yendo a Estados Unidos a comprar, porque tenía visa, yo tenía los medios para conseguirla, para ir a Estados Unidos a comprar ropa y revenderla aquí en México, cara, porque no había en ese entonces el Tratado Libre de Comercio. De hecho, empezó con Salinas, y de ahí piensa que eso es el invento más revolucionario del siglo y que hoy en día todavía se puede replicar. De que si no estás arriba es por idiote, porque no le estás echando ganas y no estás haciendo lo que él hizo hace más de 25 años. Hace 25 años no existía todo Facebook, poncho, por Dios. ¿Cómo eres, en serio? Dato curioso, Oscar Burgos estuvo, creo, si mal no recuerdo, casado, y si no es que fue novio durante un gran tiempo de Carla Panini, de las mujeres más odiadas en México. ¿Sí? Dato globito. ¿Sí soy yo o sí está como lento el Oscar? O sea, ya, en serio. Díganme, ¿en serio? ¿Soy yo? ¿Ando de hater? ¿O sí estoy notando como cierto, cierto ret... Cierto delay a la hora de hablar? Me pasó en Reynosa, estábamos afuera de un H.E.B. Me pasó en Reynosa, estábamos afuera de un H.E.B. Está en una onda de que el güey está platicando con Adela a mí. Ahí está, un poquito antes. Pues, él le tiene mucho afecto a Eugenio Derbez. Ok, la mole le tiene afecto a Eugenio Derbez y de ahí salió. A mí también me cae muy bien Eugenio Derbez. Y este... Por LOL. Por LOL. Por LOL. Sí, porque a mucha gente no le conviene que le caigas mal a Eugenio Derbez, porque lo quieran o no, pues sí tiene el programa de LOL, de Last One Laughing o esa mamada. Entonces, si eres comediante, pues la neta sí es un... Sí puede ser un gran impulsador a tu carrera que vayas a ese programa. Entonces, pues no puedes andar ni haciendo chistes de cómo el señor piensa que está bien. Que ofrezcas trabajo para que te vaya bien en la vida. Él lo conozca por LOL. Yo lo conozco porque hicimos juntos unos anuncios de super colchones. ¿Ah, sí? Hace mucho tiempo. Este, pero... ¿Cuántos años tiene Oscar Wuz? Sí, estoy seguro que tiene ya 60. Está como Derbez. Derbez tiene 62, mira. Eugenio Derbez tiene 62 años, en efecto, 62 años. Y la neta se ve muy bien para tener 62. Y Oscar Burgos... 65 años de edad, Santo Cristo. Por Dios, güey. Uf, sí está cabrón la situación posible. Pero ahora trae una película polémica. ¿Trae una polémica? No, no, no es película. Es que hace mucho... Ah, trae una película polémica. No, 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 no. Es que ahí te va. Vamos ahorita a cromársela chido. Déjate de put... Y porque seguramente piensan lo mismo. Porque igual que ellos dicen que estuvieron trabajando muchísimo tiempo en multimedios, así, sacrificando horas de su vida. Por la oportunidad de ser explotados. Y a ver si consiguen llegar a algún lugar que... Pues qué bueno que se les fue bien una vez más. Pero qué pasa con el resto de personas que las explotaron y no llegaron a nada. Nada. Dirán, ah, pues, pobres pedazos de ellos porque no siguieron. Y ese güey no te pasa a pensar que chance no siguieron porque no podían permitirse estar un día más sin que les pagarán. Estamos un poquito empáticos. No creo que no... No sé si hay mucha inteligencia para eso. Tal vez sea estúpido. Yo le dije... Le pregunté a... A no sé quién le dije... Oye, qué pedo. Esto no lo había visto cuando estaba dentro de la casa de los famosos. Qué pedo. Este... Está en una onda de que el güey está platicando con Adela Micha. Y como que el video le está diciendo de que un chavo quería trabajar con él o para él. Y que no sé si entendí que le quería cobrar o no. Y él decía, ¿cómo ves? Y entonces lo hicieron viral en TikTok. Muchos chavos que dicen que todos trabajan por un sueldo. Correcto. Es correcto. Pero... Esa es la de... Pero... Pero... Pero qué, ajá. A ver, Pocho. ¿Cómo vamos a justificar otra vez la explotación laboral? A ver, digamos. ¿Cómo va? Pero a veces... O sea, lo que yo te quería preguntar. Porque a mí también me pasó. A mí sí me gustaría, en mi caso. ¿Trabajar con Eugenio Derbez para aprenderle algunas cosas sin sueldo en algún tiempo? Sí, Poncho. Pero tú ya tienes 47. ¿Y qué es trabajar con Debez aunque no es tiempo que aparezca en sus películas? Claramente estarías trabajando técnicamente sin un sueldo. Pero sabes que te va a dar la exposición. Sigue siendo una mamada. Pero dirás, bueno. Me puedo dar lujo no trabajar porque ahí tengo mis pinches deals con marcas. O yo qué sé. O regaleras de la casa de los famosos. O no sé qué otros negocios tengas. Que en teoría está posicionado y tiene este podcast. Tiene otras cosas. Que te podrían permitir el, no sé, irte un rodaje de dos, cuatro meses a la película de Eugenio Derbez. Aparender cosas. Pero al final eso te conviene para que te difusione. ¿Eso qué tiene que ver con el chavo que va a ser explotado administrando las cinco redes sociales de Eugenio Derbez sin sueldo? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Y después ya, yo creo que se vale. Nunca lo has hecho. O sea, de que hayas trabajado para alguien más grande para aprenderle. Y este, por supuesto. Y después, ya que te pague. O sea, pero decir, quiero estar contigo para saber cómo le haces lo que haces. ¿Cuál es tu forma de trabajo? O sea, por supuesto. Claro, es que obviamente tiene sentido lo que están diciendo. Igual que Martinola y demás. O sea, órale. Claro que si es una mejor manera de vida no te van a pagar porque no tienes experiencia. Pero puedes aprender. Claro que sí. Y si no te puedes dar el lujo de eso. Es que obviamente esto aplica para mí, para ti. O sea, gente que podía darse el lujo de mientras trabajaban. Que a su familia le seguían dando un apoyo económico. Tener un hogar de porción. Les daban de comer, les daban todo. Podían darse el lujo de estar siendo explotados. Al Doctopus. O de aprender. Claro que podían. El problema es que mucha gente no tiene esa posibilidad, Poncho. Y Eugenio, eso es lo que nadie está viendo. Tú no viste nada. Sí, estamos entendiendo, señores viejos lobos de mar. Claro que estaría de bolas aprender. A mí me encantaría, obviamente. Isaac. Obviamente sí. Y Guillermo del Toro me dijera. Oye, vente al siguiente rodaje. De mi nueva película. ¿Ustedes creen que no me valdría pito mi canal? Esos dos, tres, cuatro meses. Y me voy. Que me quedo sin comer. A ver cómo es un rodaje de Guillermo del Toro. Claro que lo haría. Pero porque me puedo dar el lujo de hacerlo. Porque cago dinero, ¿no? No, ojalá fuera. No es cierto. No es cierto, hombre. Ojalá fuera así. No, pero así podría. Así podrá ser ese sacrificio. Que sí sería un sacrificio porque dejar de trabajar. Pues no tengo ingresos y tengo que seguir pagando renta. Pero podría ser ese sacrificio. Por la experiencia que me pueden dar. Claro que lo podría ser. Pero no todos estamos en esa posición. Para dar ese sacrificio. Porque el sacrificio es, al contrario, es trabajar y estudiar. O solo trabajar para apoyar. Porque no sé si se han dado cuenta. ¿Ustedes creen que? O sea, creo que estas personas viejas. Anciano. Digo viejas porque ya tienen más de 60. Oigan, ya. Ya están más allá que para cada banda. Ya están a punto de entrar a la tercera edad. Creo que es a partir de los 65. Ya están allá. Creo que buscar busgos ya está allá más bien. Ustedes piensan que la juventud de hoy vive la misma circunstancia. Que cuando ustedes tenían los 25 años. Que es que sales, te emancipas. Luchas por tu emancipación. Andas ahí viviendo en un departamentillo. Y trabajando y demás. ¡No! Hoy en día no. Hoy la mayoría de gente de 25 años no está emancipada. Tiene que vivir con sus papás aún. Porque ni hasta sus pu... Ni sus propios padres pueden... Ah, escuché ruido. Pero ya vi que es de la calle. El punto es que hoy en día la gente tiene que apoyar a sus familias de esa manera. O sea, tienen que trabajar. Gente en sus 20. Tienen que trabajar para apoyar al hogar. Y ni siquiera está la remota posibilidad de tener un carro. Y mucho menos de tener un departamento solos. Que no van a comprar para empezar ni siquiera para rentar. Porque así está la situación hoy en día. Gracias a varias fallas estructurales en nuestro sistema. Desde hace más de dos generaciones. Y hasta ahorita se están viendo las consecuencias. Y va solo a seguir empeorando. Por eso no es viable. Sobre todo hoy en día. Y nunca lo fue. Pero mucho menos hoy en día. Que estés contratando a gente sin darle un sueldo. Por la posibilidad de crecer. Ese es el problema aquí con lo que dijo Derbez. Esa es la situación. Claro que estamos rayados todos de trabajar con el genio Derbez. Un rato solo por la experiencia. Sí. El problema es que no todos pueden hacerlo. Eso fue lo que se criticó. A veces yo creo que sí puede sacrificar. Que yo lo hice. Él lo hizo una vez más. Su jalada de entrar a Big Brother. De hacer una polémica con la tigresa. De que era su novia. Y que en sus orígenes era que era modelo. Poncho. No todos pueden ser modelos. Porque físicamente no tienen el cuerpo. Y tampoco era lo más sacrificante. Ir a Estados Unidos. Ay. Sí que chinga. Manejar de Monterrey a Estados Unidos. A la frontera. A comprar ropa. Que no había aquí. Como Abercrombie las chingadas. Y revenderla acá. Vaya sacrificios. Así está. Es una chinga. Sí. Pero. Realmente es un sacrificio. Porque sacrificar es cosas que no puedes recuperar. ¿Me explico? O sea. Creo que también estamos utilizando muy ligeramente la palabra sacrificar. En Yu-Gi-Oh sacrificas. Esto no es Yu-Gi-Oh. Pero esto es cartón que quería presumir dorado. Sacrificas. Tus monstruos. Para atraer monstruos más grandes. Eso es el sacrificio. Sacrificas. Tu vida. Tiempo. Salud. Inclusive por la posibilidad de una vida mejor. ¿Sacrificamos algo realmente para alistar a donde estás ahorita? Nada. ¿Algo realmente importante? ¿Sacrifico algo que no puedes recuperar? ¿O solo trabajaste duro? Es muy diferente trabajar duro. A sacrificar algo. Este. Yo trabajé de obrero. Y me pagaban. O sea. En la fábrica de un tío. Me metí de obrero. Ya iba a decir. Me parece que Poncho Benigris. Alguna vez fue al bañil en su vida. Como obrero. Como obrero seguramente en la fábrica era administrados haciendo bien pato. Pero se clasifica el mismo como obrero. Porque trabajaba como empleado. O sea. Yo era prácticamente un obrero. En la fábrica de un tío. Sí Poncho. Tu tío te puso evidentemente a cargar pinches sacos güey. De cemento. Así de 20 kilos de cada hombre. Así te puso. Y hacer la mezcla. Eso fue el trabajo de obrero con tu tío. Yo lo sacrifiqué. Claro. Para nada fue que mi papá obligó a mi tío a contratarme. Porque era un huevón. O algo así. No sé qué historia. Pero de qué voy. ¿Cómo ves esa jalada? Yo también fui obrero. En la fábrica de mi tío. El pinche favorito. O sea. Tu tío tiene una fábrica. Eso es lo que se acabó. Tenías un tío que tenía una fábrica. Que te pudo dar trabajo en su fábrica. Porque no es como que tu tío era administrador. O era algún tipo de gerente en la fábrica. No, no, no. Era la fábrica de tu tío. Entonces. Perdónenme. Perdóname Poncho. Si dudo un poquito. El hecho de que eras un obrero más. En la fábrica de tu tío. Y me pagaba. No me acuerdo si 200 pesos por semana. Pues era para nada. Pero estaba prendiendo. Desde abajo. A la operación. A la operación. ¿Por qué no dices que hiciste Poncho? Chances solo de estar ahí. Es que es eso. Yo no cobraba. Yo lo que quería era salir en la tele. Exposición. O experiencia. Esa mamada de exposición. Quieren exposición hoy en día. No vayan a que los exploten. Una pinche televisora en decadencia. Mejor vayan a cromársela. Alguien como Luisito comunica. Y Luisito. Te trabajo gratis. Hago lo que quieras por la exposición. ¿Saben por qué? Sigue siendo una mamada. Hasta inclusive Luisito. Estoy seguro que si llegara así con esa actitud. Ofrecerle el proyectazo de su vida. Ofrecerle un mega plan de edición. Que cambie su. Y un ya sabes. Un pinche programa estructurado. Casi casi un algoritmo. Que le edite los videos automáticamente. Como él quiere. O yo que sé. Les garantizo que Luisito. Luisito no solo los contrataría. Sino que les pagaría algo aunque sea. Y si no. Por X o Y contacto que tengas con Luisito. Les garantizo que les daría algo. Algo aunque sea. No les diría. Ok. Pues gratis. Porque estás conmigo. No. Les daría lo que sea. Y saben que es lo peor. Que Luisito si les daría exposición real. No pinche Televisa. No pinche TV Azteca. Ahorita que no valen pito. Que ahorita andan pinches diciéndoles. Imagínense esa mamada güey. O sea. Está en Twitter. No sabemos que tan real sea. O sea. Imagínense. TV Azteca. El titán que ofrece la oportunidad de darte exposición. En la pinche Televisión. Anda ahorita pidiendo. Para el especial de Halloween. Día de Muertos. En Viva la Alegría. Que es como la competencia de hoy. Este. De TV Azteca. Que. Miren. Increíble oportunidad para maquillar en TV Azteca. Debes de. Una vez más. No sabemos la veracidad de este mensaje. Pero. Digo. No es para nada difícil de creer. ¿Verdad? Para maquillar en TV Azteca. Gran oportunidad. Debes de poder asistir los dos días del llamado. O sea. Sábado y domingo. 29 de octubre. Porque esos días son pues este. El fin de semana antes de Día de Muertos. ¿Va? En otras noticias. Estoy muy feliz con la adquisición de mi nueva cartera. Estoy muy feliz. Porque esas carteras que hacen esto. Miren. Me encanta. Eso es todo. Horario alrededor de las 6. A las 8 de la mañana. Alrededor de que te tienes que presentar. Antes de las 6 de la mañana. Y te podrás ir. Aproximadamente. A las 8 de la mañana. Si no es que. Hasta las 10. 11. O hasta las 2 de la tarde. Cuando termine ese pinche programa. Para darle una retocada. A los conductores. Que te están mamando ahí. Es obviamente. Pero pues. Era de maquillar en té azteca. 4 años. Se busca realizar maquillajes. De caracterización pictórica. Para los conductores de Viva la Alegría. Fin de semana. Para esto necesitas contar con material. Para realizar maquillajes. Como el Guasón. Beetlejuice. Maléfica. Drácula Chucky. It Calacas. Entre otros. O sea. Bueno ahorita ahorita. Y si estás interesado en participar. Manda mensaje a este Whatsapp. Con tu nombre completo. Y cuenta de Instagram. No hay pago. No hay pago. O sea. No solo te están chingando. Haciendo que vayas. Un fin de semana entero. A trabajar. A maquillar. A Televisa. Caracterizándolos. No cualquier mamada. No ponerles de que los. Las telarañas de Spider-Man. O sea. Maléfica te piden. O sea. Que lleves hasta pinche. Silicón güey. Y prop cuernos. Guasón. Múltiples cientes. Pelucas. Beetlejuice. Drácula. O sea. Ni siquiera. Ni siquiera te van a dar. El maquillaje que. Han ido a pinches de fuera. Es carísimo el maquillaje. Y asumo que igual más para caracterizarte. Es igual de caro. Si no es que más. Y no te van a dar nada. Entonces. ¿Por qué. Pensirías. Ah. Porque. Tu trabajo va a salir en la tele. Híjole. Es que estos miserables. Esos son unos. Abusadores de mierda. Es lo que son. Pero. Perdón Poncho. Decías. Exactamente. Es a cambio de exposición. Exactamente. Es a cambio de exposición. Es cierto. Es una experiencia que también tiene un valor muy importante. ¿Sí o no? Pues claro. Porque ahorita los chavos dicen. No. Que me paguen. Vamos a ponerlo en el fútbol. Te están poniendo a jugar. Ándale. Y si estás jugando al lado de jugadores que tienen experiencia. Pues aprende. A ver. No creo. No creo. También es lo que. Ahorita vamos a mencionar de una vez. El hecho. De este tipo de. Estas falsas comparaciones. Estas este. Como. Es como si no ni madres. O sea. Mucha gente me dijo en el video de Martinoli. Que. Yo hacía lo mismo que ellos. Porque. Yo en algún punto. Empecé a trabajar para. YouTube. Para Google. Gratis. Antes de que empezara a monetizar. Y es de. Pues mira. Técnicamente. Estás hiper ligeramente. Así de que un nanómetro. En lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a hacer videos en YouTube. Cuando tenía. Pinches. 10 visitas. Si me iba bien por video. Le daba a la empresa. A Google. Probablemente. .001 centavos. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente. En México. Y dependiendo de tu audiencia. Es lo que más importa. El factor determinante. YouTube te paga un dólar. Por cada mil vistas. Por cada mil visitas. Que recibe tu dinero. Tu video. Póngale que te pone un dólar. Entonces estamos hablando. De que. Si ponemos centavos. Ya saben. Me le quitas dos ceros. A lo mucho. Y a lo mucho. Porque al final. Como son videos que no. No son tan relevantes. Tampoco. Y no tienen anuncios. Les van a estar poniendo anuncios. A cada vez que se reproduce ese video. Entonces ponle que. A lo mucho. Yo le daba. Un centavo de dólar. Pero a lo mucho. Un centavo de dólar. A Google. Por cada video que publicaba. Cuando estaba empezando. A hacer videos en YouTube. ¿No? Ese era el intercambio. YouTube me permitía. Me daba la difusión. Que pura puro pito. Al principio. El algoritmo no te va a estar recomendando. Es muy difícil crecer en redes sociales. Pero. Le estaba dando tres centavos. Por video que hacía. Y luego ya me puso el chido. ¿No? Ya. Pues ya. Gracias. Me puso mi trabajo. ¿En qué universo? Eso es comparable. Equiparable. Con que tú vayas a TV Azteca. Con tu maquillaje. A estar ocho horas. Sábado y domingo. Porque realmente es lo que ha pasado. Hasta que acabe el programa. Con tu maquillaje. Que cuesta miles de pesos. A dar tu trabajo. Sin que te paguen. Y que aparte. Sin que te den difusión. ¿Cómo eso es igual? Y cuando obviamente digo. No sé si sabían. Pero. Las televisoras cobran cientos de miles de pesos. Por cada comercial que ponen en esos programas. O peor aún. Los patrocinios que ponen dentro del programa. Son de cientos de miles de pesos. Y dirás. Solo estás maquillando la cara. Del programa. Que les genera millones de pesos. Y para que no te den ni siquiera. Pinches diez pesos. Para el pasaje güey. De regreso cabrón. Niño rata güey. ¿Cómo eso es comparable? Piénsalo. Me enojo porque es que la gente es muy tonta. O sea. Perdóname gente que creen eso. Si crees en eso. Si estás defendiendo la explotación laboral. Estás bien pequeño. Eres tonto. Pero también es tonto. Y probablemente estás tan dañado. Porque el sistema te ha hecho tanta mierda. Que romantizan ahora. El que se has explotado laboralmente. Lo tienes que romantizar. Porque no puedes tolerar la realidad. Que es. Ha sido una víctima. De malos tratos. Durante toda tu vida. Y la gente no le gusta aceptar eso. No les gusta aceptar que han sido víctimas. En su propia historia. Principalmente yo creo que por eso. Por eso se defiende la explotación laboral. Y también está al otro lado. La manera de la moneda. Que han sido estos señores. Que también fueron víctimas. Pero como ellos fueron los casos extemporianos. Donde sí les llegó a ir bien. Pero también por otras razones ajenos de ellos. Como inclusive el color de piel. O rasgos atractivos. Piensan que así deberá ser la manera. Que todos. Todos deberán de cruzar el mismo camino doloroso. Abusivo. Para llegar al éxito. Son los dos casos que he visto ahorita. Si no es que más ahorita estamos en vivo. Entonces no puedo acordar más. Pero pues es un poco indignante. Se la vamos a poner bien fácil. Ese ejemplo que acabas de decir. Es una chingonada. Aunque nos vayan a reventar. Yo en su momento lo hice. Porque veo que critican mucho a Eugenio Derbez. Es que es lo mismo. Eugenio Derbez dice que fue explotado laboralmente. Que le costó mucho. Tu mamá era Silvia Derbez. La primera protagonista. De la primera telenovela de Televisa. Por Dios. Desde los 10 años. Si no es que desde antes estabas trabajando. En la televisión. En telenovelas. ¿En qué universo eso también es una vez más equiparable. O comparable a cualquier otra persona. Que no tiene ni vive en la Ciudad de México. ¿Cómo les pides lo mismo? Que estén ofreciendo trabajo. ¿No tuvieron esa experiencia? En esa empapada. Que es yo trabajar gratis por la experiencia. Eugenio Derbez ni tenía que trabajar. O sea si trabajaba. Pero porque su mamá lo puso ahí. Lo puso ahí. Estuvo 20 años. En la industria. Para eventualmente. Que le dieran la oportunidad. Con el guión que hizo. Principalmente sus amigos escribieron. Los amigos. Pero que los amigos no tenían el apellido Derbez. En su segundo apellido. En el materno. Para llegar con un productor. Y decirle. Miren hice este programa. Este video programa. Que es Derbez en cuanto. Tampoco es lo mismo. La gente dice. Es que yo paso. Yo sufrí lo mismo. No. No he sufrido lo mismo. Que las otras personas. En efecto es trabajado. Pero no es el sufrimiento. Y ese sacrificio. Que te jactas. Que los otros deberán de sufrir. No entiendes. Porque bueno. Los chavos que salen. Y pinches chavos huevones. Que ni quieren trabajar. O sea. Es puro pedo. Pero si. Todos nos merecemos un sueldo. Una vez más. Seguramente. Piensa en su sobrino. Piensa en. Porque sus hijos están todavía muy jóvenes. Pero pensar como en sus familiares inmediatos. Para pensar que esos weys son unos huevones. Yo pensaría lo mismo. Si yo fuera mi tío. O sea. Antes de que. Trabajara en YouTube y demás. Y era mi pinche sobrino huevón. Que quiere un trabajo ya. Y le paguen 100 mil pesos al mes. Y la chingada. Cuando es insoñable. Yo pensaría lo mismo. Pero oye. Que le digas a la juventud de México. Que son unos huevones. Que están ahorita trabajando. En el trabajo que consigan wey. Que falta de respeto. Has salido de pinche San Pedro Garza García. Has estado en el mundo. Para ver que en efecto. La juventud no es huevona. Yo conozco a muchísimas personas. Ya que estamos de empiristas. Hablando de la experiencia personal. Conozco a. Cientos. De ex compañeros de universidad. De gente que estudia en la primaria. En la secundaria. En la preparatoria. Que hoy en día están trabajando. Y ni siquiera en lo que estudiaron. Porque es lo que hay. Porque necesitan traer ingresos a sus familias. Y de dónde sacas que son unos huevones wey. Dónde está esta mentira. Dónde está esta idea de la juventud mexicana. Que son unos huevones. Si no es más que. Tu propia familia directa. Que en efecto son unos privilegiados huevones. Dónde está eso. No tengo ni idea. Yo que sé. Con que seas quien seas. Tú porque eres millonario y no sé qué. Muchos igual exactamente. Muchos que están viendo este en vivo. Probablemente están en esa situación. ¿De dónde sacas que son unos huevones? ¿Dónde vives? ¿Dónde has salido? ¿Qué has visto? Nada. Te la voy a poner bien fácil. Tígueres y rayados. Términos en fútbol. Para nada. También tenía que ponerse su banderita de fifas. ¿Verdad? Acá el señor. Señor rata wey. Yo hablo en la prensa de ti. Y aprendes. La prensa wey. Anciano. Bien. Es que estas personas siguen. Por eso siguen defendiendo como Martinoli. Como Derbez. Estos viejos lodos de mar. Si no se han dado cuenta. Siguen atrapados en los noventas. Cuando la prensa. El pinche periódico. Era relevante. Hoy en día los periódicos están muertos. Nadie. Nadie. Lee los periódicos. Ni siquiera de manera digital. Entonces ¿por qué? Porque la prensa de Albert Steven siguen atrapados atrás. Siguen pensando que la prensa y la televisión. Y estos medios tradicionales. Siguen siendo la mejor manera de difundir tu contenido. Y darte a conocer. No. Anciano. Es una vez más. Vayan mejor con pinche Yulay. Y les garantizo que les va a ir mucho mejor. A ir a que los explote una televisora. Ese es el consejo que les puedo dar. Si ya quieren estar regalando su trabajo. Regálenos por lo menos a alguien. Que si les pueda ayudar a dar algo de difusión. Ajá. Entonces a lo que voy. Está mal. Lo que está mal es que no vieron el video tampoco ellos. Porque en efecto Adela Micha fue la que puso esos comentarios en la boca de Derbez. Derbez solo dijo que está harto de que los chavos piensen primero en dinero y negocien. Adela fue la que empezó a darle el veneno. Pero pues tampoco lo vieron. Es que los chavos. Ahora digo la neta. Me vale madre si se encabronan. Pero la verdad. Ni siquiera pueden durar en un empleo. No quieren. O sea que pedo wey. O sea yo estoy aquí de bolas. Bolas manejando hasta el pito en gomitas. Y esta juventud que trabaja 10 horas 6 días a la semana. Si no es que 7 cuando les toca redoblar. No aguantan los trabajos. No quieren trabajar. No quieren trabajar. Sorpresa. Boomers diciendo una vez más que la gente no quiere trabajar. O sea. Si entonces digo. No sé que tantos saltos en lógica esté a punto de dar. ¿Qué opina Sam? Lo que pasa. Entonces si la juventud no quiere trabajar. Es porque no quiere salir adelante. Si no quieren salir adelante. Porque no quieren trabajar. Es porque pues. Quieren ser pobres. No querer trabajar. Es dignarte. Resignarte a ser pobre. Por lo tanto si no quieres trabajar. Quieres ser pobre. Entonces el pobre. Es pobre. Porque quiere. Pero también te voy a decir. ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir. No quieren trabajar. Estaba yo con un empleado. En la casa de Oscar Burgos. El hogar de la comedia. Y entonces. El gato. Estaba de huevón. Y. Mi hermano. Que es el gerente. Me dice. Lo corremos. Le digo. Fíjate que correrlo. Eh. No está chido. Porque. Le tenemos que seguir pagando. O sea. Como dos meses de sueldo. Y. Darle un finiquito. Y además. Mejor hagamos que firme su renuncia. Ese hermano. Por favor. Güey. Póngase bala. Va a costar una. Si es eso. ¿Ves? Es que literalmente. No lo podemos despedir. Porque nos va a costar dinero. ¿Ves? Entonces. Le va a decir. ¿Por qué no? A lo mejor lo coercemos. En que renuncia. Brillante. ¿Quién diría que por eso. Estamos defendiendo la explotación. Cuando tú también eres perpetuador. De la misma. Vaya sorpresa. Es bien fácil. Cámbialo de sucursal. Dice. ¿Por qué? Le digo. Porque son muy huevones. No va a querer. Va a renunciar. Dicho. Y hecho. El cinismo. Güey. O sea. Está cabrón. O sea. Yo lo dije de broma. Pero. Dicho y hecho. ¿Para qué lo corremos? Cuando podemos hacer que renuncie. Para mandarlo a otra sucursal. Donde. La peor sucursal. Que casi casi. Solo la mantenemos viva. De las que tenemos. Porque es el. El infierno. O sea. Es el purgatorio. O sea. Lo mandan ahí los empleados. Que de por sí. Solo sobreviven los más resilientes. A que. Están haciendo lo mínimo. Porque el negocio. No se caiga a pedazos. Y acabe renunciando. Güey. Así lo mandan. Como. Como en Django. Güey. Así. Que van a mandar a Django. Al final. Dicen. ¿Para qué te quebramos? Te desvivimos. Cuando te podemos mandar mejor. A una. Mina. Donde ahí literalmente. Los esclavos. Se mueren de hambre. Y de explotación. O sea. Que están todo el día en el sol. Minando. Picando piedra. Y hasta que se acaban petateando. Es lo que le hicieron a este pobre cabrón. O sea. Era un huevón al parecer. Digo. Palabras de estos grandes señores. Lobos. Viejos lobos de mar. Y en vez de correrlo para que no se le acaró. Lo mandaron al purgatorio. A que sufriera. Hasta que él solito no pudiera más y renunciara. Jefazos. Líderes. Pues. Los. Viejos lobos de mar. Anciano. Le dijimos. ¿Sabes qué? Ahora vas a otra sucursal. Dijo. No. Es que tengo que tomar dos camiones. Digo. Yo tomaba dos. Un tranvía. Un camión. Y un metro. Para llegar a Televisa San Ángel. Dijo. No. No. La mejor. Ahí muere. Bien. Es una forma. Padrísimo. Ven. Exacto. Es romantizar la explotación. Es como. Yo lo sufrí. No se esté quejando cabrón. Es algo cobarde. Y algo miserable. La verdad. Estar perpetuando lo que tú sufriste. Porque sabes la necesidad de las personas. Y que no te van a decir que no. Entonces lo pusiste en ese cuatro. Es de. Ah. Pues wey. Es eso. O vas a tener que agarrar cinco o seis transportes públicos. Para llegar a tu trabajo. Bueno. Yo lo hice. Digo. Quién sabe que tanto sea la veracidad de estas afirmaciones. Una vez más. Porque. Ya saben que estas personas se jactan. De que sufrieron. Y que le echaron ganas. Digo. Fuera. No seas como un franco escamilla. O algo así. Que tienes evidencia. De como. De tus orígenes humildes. Que igual acabas siendo una persona trastornada. Pero dirás. Bueno. Y aunque sí sufriste eso. ¿Por qué quisieras repercutirlo? O que otras generaciones lo sufrieran. Si tú sabes lo miserable que es vivir así. Lo horrible que es. ¿Por qué lo estás replicando en los demás? Es exactamente lo mismo. Es gente horrible. Del esnable. O sea. Que literalmente. Digo. Es parte del problema aspiracional. También es aspiracionista. Porque él no busca. El mexicano no busca cambiar el sistema. Lo estamos viendo aquí. No quieren cambiar el sistema. Lo que quieren es. Llegar en ese sistema. Donde crecieron de explotación. Llegar hasta cierta posición de poder. Para que ahora ellos. También exploten. A los trabajadores. Que alguna vez ellos lo fueron. Y les dejen de preocupar esos problemas. Que no les preocupen los problemas de inseguridad. De falta de atención pública. O sea. Medicina pública. De educación. De transporte público. Porque tu objetivo es. Generar la suficiente riqueza. Para que esos problemas. Que le afectan a millones de mexicanos. Ya no te afecten a ti. Eso es lo que busca el mexicano. Y eso es lo triste. Y lo que estamos viendo. Con estos viejos lobos de mar. No quieren meserear ya. Güey. La raza. Le batalla mucho. Para contratar gente. ¿Qué será? Porque no les pagas. Ah no. Les pagan el sueldo mínimo. Porque eso ya sería súper ilegal. O sea. A los meseros les pagan. El sueldo mínimo. O sea. De que 100 pesos. No sé cuánto está ahorita al día. 100 pesos. Ya lo subí a AMLO. Ah. ¿Saben cómo es esto? Porque alguna vez el idiota. Perdón. Mi santo padre. Alguna vez mi papá. Cuando me estaba regañando. Por no sé qué estupidez. Aplicó esa estupidez. Clasista. Deleznable. De rogatoria. De gente culera. Que es que estábamos en un restaurante. Y no me acuerdo por qué me estaba regañando. La neta. No me acuerdo por qué. Pero es un idiota. ¿Y por qué digo que es un idiota? Porque. Porque me enoja mucho. Lo que hizo en ese momento. Estábamos en un café. Y frenó al mesero. Y le dijo. ¿Tú cuánto ganas? Y el mesero le dijo. Pues 100 pesos el día. Así mendigando por 100 pesos al día. Y trabajando y explotándote diario. Eso es lo que quieres. Con el mesero al lado güey. O sea aplicó algo peor. Que el más tremuño es mi jefe. O sea si. Papá si estás viendo este video. Pues reflexiona en tus conductas de mía. No estoy diciendo mentiras. Me acuerdo perfectamente. Si no te acuerdas. Pues tienes un problema ¿no? Eso dijo. Eso me dijo. O sea esto no es mentira. Esto lo dijo mi papá. Alguna vez cuando estamos en Cancún. Y les digo que no me acuerdo. Ni siquiera porque me estaba regañando. Ese tipo de conductas. Que se siguen repitiendo. Y por eso lo del mesero Poncho solamente dice. O sea que nadie quiere meserar. Y pues como güey. Y eso que se les trata muy bien. Y se les da todo lo que se les tiene que dar. Y ya la raza no quiere trabajar. Es que el jefe me vio feo y renuncié. Si no. Esas historias ¿dónde están güey? Y saben que es lo curioso. Que yo me enteré de este clip. Porque Chismecito Rico hizo un video. Lo vi y dije. Ah. Se me olvida que te hiciste este podcast. Pero no. La gente no se indigna. Como con Eugenio Derbez. Porque a nadie les importan estos señores. Esa es la realidad. O sea a nadie les importa. Nadie. No voy a aguantar esas cosas. No voy a aguantar esas cosas. ¿Cuánto aguantábamos antes güey? Nosotros ¿cuánto aguantábamos? Pero a ver. Poncho miren en sus ojitos entre los lentes. Como buscando aprobación. A ver. ¿Tú di para que yo te diga? Sí. Claro. También. Cuando no le pasó nada de eso. Y también. ¿En qué universo también es como justificable. Que estés faltando el respeto a tus empleados. Siendo el jefe. Al gritarles. Al decirles cosas. Pero sería así de más. ¿Por qué? O sea ¿por qué? Porque eres el jefe. Y estás en tu derecho de hacerlo. Eso se lo habla peor de ti güey. O sea no hay por qué estarle gritando a la gente. ¿Sabes? También una vez don Fernández Cárraga. Me puso una cagada. De perro bailarín. ¿Pero cómo es posible? Que estás entrevistando a una persona. Y le pasas el micrófono. Y le sueltas tu micrófono. Y él lo tiene en la mano. En ese momento él tiene todo el poder. Y si en ese momento él tiene ganas de decir o malas palabras. O hablar mal del gobierno. O hablar mal de hasta el televisor a uno de nuestros clientes. Se lo va a decir. Porque en qué momento le vas a quitar el micrófono. Vas a pelearte con él a golpes para quitarle el micrófono. No sé si sabían pero la televisión tiene cierto delay en la transmisión. Lo que se está grabando está en vivo. La persona desde cabina que está en teoría de su trabajo está viendo The Switcher. Podría ver eso. Y si ve que la persona empieza a rantear muteas el audio y ya. Sí, en efecto. Podría ser un mi primera chamba. Podría ser un error de mi primera chamba. Lo que hizo este güey a los 17 años. Lo que hizo Oscar Burles a los 17 años. Pero oye, no era el fin del mundo, tío. Para eso está un Switcher. La persona que está en cabina. Viendo que se va a poner en la transmisión. Que podría mutearlo. No es el fin del mundo. Jamás se suelta un micrófono cuando se está entrevistando. Y tenía toda la razón. Pero no me lo dijo. Mira Oscar. Pero ya prendiste. Claro, cabrón. No te la sabías si trae el micrófono. Nunca más. No, nunca más. Ya soltó el micrófono. Oye, Oscar. ¿Dirías que es justificable que te estuviera gritoneando todo? O solo que firmemente te dijera, güey, ¿qué hiciste? Te puedo decir el error, pero que te estén gritoneando como si fueras un pinche escuincle. Haciendo un berrinche. No lo sé. Creo que había que juzgar. Chances sí la regaste, pero la acción, el regaño fue balanceado al error que cometiste. No lo sé. No lo sé. Creo que es lo que hay que pensar. Creo que para seguir progresando en la sociedad. ¡Meg Suiz! Sí. Entonces, ¿cómo no estamos aprendiendo de que Chances o malos tratados están mal? ¿Por qué no en vez de aprender de los errores que se cometieron? ¿Por qué no aprender de eso? Y decir como, pues, Chances no estaría cool que le pasara eso a la siguiente generación. O sea, que a tus hijos los vas a educar de la misma manera como a ti tocó a base de madrazos. Porque así aprendiste y saliste bien. O puedes aprender de que no fue la mejor manera. Y que Chances hayan mejores maneras de tratar con niños, con empleados, con hijos, este, adolescentes. Para que no acaben sufriendo lo que tú sufriste. Y Chances sí acabar mejorando como personas. Y sociedad podría ser. Tienes son 30... ¡Oh, Meg Suiz! ¡Qué buena historia, güey! Para colmo, Poncho, al que yo estaba entrevistando era Juan de la Cabada. Que él había estado en la cárcel y había estado por comunista. Era un escritor. Antes no te puse unos pinches put... ¿Cómo? O sea, ¿en algún punto de la vida te podían encerrar en la cárcel solo por decir que tenías ideas comunistas? Me gustaría que perfuncione un poquito más, pero no lo van a hacer. ¡Pete el micrófono en el culo en la... No, no sabes, cabrón. No me lo dijo, Poncho. No me dijo. Oscar, creo que cometiste un error. La próxima vez... ¡Ah, mi madre! ¡Me gritó! O sea, se estaba burlando de que lo correcto hubiese sido hablar asertivamente con la persona. Digo, el chance no es así, Poncho, creo que... No, obviamente no, pero dile... Oscar, ¿sabes lo que hiciste, Oscar? Acabas de cometer el único error, lo que no se puede hacer en periodismo, que es soltar el micrófono. ¿Sabes las cosas que pueden haberse ido mal? ¿Cuáles son los riesgos de perder el micrófono? No sé, algo así, pero tienes que gritar. Tienes que empezar... ¡Eres un idiota! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es mi papá, güey? Con sus traumas emocionales... Bro, contrólate. Eso habla solo mal de tu jefe. Así ya grito pelón. Y lo entendí muy bien. Y se lo agradezco, cabrón. Claro que sí. Se lo agradezco. Yo le agradezco. Mi papá me metiera unas putas. Eso lo agradezco. Porque estoy bien. Estoy al 100 hoy en día. Sí. Claro que sí. Yo también he tenido... Otra del viejón. Venga. Y estaba lloviendo. Y Don Fernando estacionó su carro en el estacionamiento. Viene caminando. Y me dice... ¿Qué ves? Digo, el foco, Don Fernando. Está cabrón. Está bien alto. Dice... Sí, es una de las antenas más altas. Dice... El pedo es... ¿Cómo le hice? Para que pusieran el foco. Entonces me llamó la atención. Le dije... ¿Cómo le hizo? Ah, pues agarra un pobre güey necesitado y le di 100 pesos. ¡Ay, sí! Pues le... Dije... Si... Si le pido uno de esos... Pues está muy alto. Y entonces... Dije... Voy a agarrar al más orgulloso. Dije... Oiga, Don Felipe. ¿A que no pone este foco ahí? Dijo... ¡Chingaos que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo! ¡A huevo que lo pongo! A ver, ¿quién es el valiente? El más chingón. El más chingón de la empresa. A ver si muy bien. Es pero es un chiste, ¿no? Ese es un chiste. Ese fue un chiste. Un cascarrido del jefe. Porque decimos, Donas, ¿con qué tipo de cerebrados estás trabajando, bro? Ah, ya llegó Chucho. Espérenme. Así es la jugada. Y lo estás haciendo por cuidar tu chamba. Pero no está bien, ¿por qué? Porque ponen en contra a los demás compañeros. Porque ponen en contra a un compañero de otro programa. A tirarle mierda del otro programa. Y el del otro programa le tira a aquel. Y hace que se peleen. Para tener a todos divididos. Si llegan todos a querer. Puedes hacer algún movimiento de que queremos ganar más o la chingada. Tienen a todos divididos. Sí, ¿quién lo diría? Por eso están estas prácticas de no discutir tu sueldo con los otros empleados. Porque así nunca nadie sabe cuánto ganan. Entonces no hay manera que se pongan de acuerdo de que hablan. Y que hagan un paro para que les alcen los salarios. Es lo que no saben. Porque obviamente si tú solito te pones a ir de, oye, págame más. Te corren. Pero si estás en un local donde te explotan. Y hablas con tus compañeros. Discuten su sueldo. Y se dan cuenta que es una mía. Vaya sorpresa. Y todos se ponen de acuerdo. Y se reúnen para decir, wey. No vamos a ir a trabajar el día más duro de la empresa. Van a ver que el patrón, pues, ¿qué va a hacer? Los va a correr a todos. Los va a correr a todos, wey. ¿Para qué? Porque les sale caro. O sea, tienen que hacer que renuncien. Pero correrles no es opción porque es muy caro. Entonces ustedes creen que qué va a pasar si se ponen de duros. A decir, wey, ¿sabes qué está la verdad? Esto no vamos a presentarnos a trabajar. Y fallan. No les va a quedar de otra que subirle, que cumplir sus exigencias. Yo sé que no es tan fácil. Pero es lo único que se puede hacer. Es eso, seguir con tu sueldo de mierda. No es bonito, pero es duro. O sea, obviamente se tiene que organizar bien. Pero es posible. Y luego, obviamente, luego los van a acabar corriendo uno por uno. Ya aventé cuatro meses en Big Brother sin un... Horrible, sin un peso. Digo, sí, me daban de comer y agua y vivía en una casa con otras personas haciendo un show que catapultó mi carrera. Pero no cubre ni un centavo, wey. Los que critican generalmente son los huevones. Son los huevones, son los huevones. Porque yo te aseguro... ¿Por qué criticar al sistema? Porque, pues, no. Eso significa que eres un huevón que no quiere jalar. Para nada es lo cobarde. De lo cobarde es más bien quedarte así en el statu quo y decir, pues, es que así son las cosas, wey. O sea, ¿me criticas? ¿Estás contra mí? ¿Eres un huevón? ¿Eres el huevón? ¿Eres parte del problema? Es como, oye, sí sabes que podemos hablar, podemos dialogar, a ver la conversación de por qué estos tipos de abusos siguen sucediendo hoy en día en las pinches moribundas televisiones. O puedes decir que la gente que critica que la explotación laboral es real en este país y por eso mucha gente se sigue oponiendo a que se reduzca la semana laboral a 40 horas. Pues es una mamada, ¿verdad? Es totalmente un abuso de poder y es una jalada para los trabajadores de México. Pero no, pues, pinches huevones, wey. ¿Quieren trabajar? ¿No quieren trabajar? Sí, pues mejor matémoslo y ahí quedó. Seguro que hay muchos que quisieron. Es más, yo ahorita, si me dicen vas a trabajar con Eugenio Derbez tres meses sin sueldo, me voy a trabajar con el tres meses. Puedes a jalar, hijo de eso. Tienes que aprender, cabrón, es una escuela. Si están jalando, el pedo es que les jalan y no les pagan. Piches ojetes, wey. La verdad es piches señores ojetes, wey. Así que obviamente ya les va de bolas. Da igual que hayan sufrido o no, pero ahora solo quieren seguir perpetuando esa miseria que alguna vez disquepasaron, es totalmente injustificable. Es una mamada. Es solo querer explotar y ser un pasadito de lanza. ¿Sabes por qué los chavos no quieren trabajar ahora? O sea, y no estamos diciendo, no estamos generalizando. Hay raza huevona y raza que no es huevona. No estamos generalizando, pero los chavos no quieren trabajar. Yo, la verdad, yo sí sacrifiqué en su momento varias cosas por aprender en empresas y la chingada porque quería aprender. Y la chingada y cosas. Estuve cuatro meses en Big Brother, pero me daban mucha proyección. Ah, ya. Ya me hartaron. Se me van a seguir abrayando de cómo la juventud, sin generalizar, está en la mía porque quieren que les paguen por trabajar. Y no se están dando cuenta que las oportunidades ahí están. Eso es una oportunidad, pero les digo, siguen traumados con el Televisa, con el TV Azteca, con la televisión, con los periódicos. La prensa va a hablar de ti. Siguen traumados, siguen estancados en esta idea de los medios tradicionales que tenían fuerza a principios del 2000. Ya no la tienen, las cosas han cambiado, la vivienda se ha duplicado, las rentas siguen subiendo, la gentrificación está horrible. Y los sueldos siguen estancados, pero aún luego ni te pagan por la oportunidad de que sí te quedes en la empresa para que te paguen 10 mil pesos al mes, a lo mucho, y te siguen explotando más. Y no va incrementando tu sueldo anualmente más que lo mínimo que establece la ley para combatir la inflación, que luego ni lo suben, güey. Eso es lo que defienden estas personas. Qué divertido, qué bueno que lo vimos. Chicos, chicos, nos vemos mañana. Descansen, espero que hayan pasado de bolas. Y nos vemos mañanita con otro en vivo, ¿va? Les mando un besote. Duerman bonito y pues nada, duerman chido, ¿va? Los quiero mucho y nos vemos mañanita. Descansen, vamos a dormir. Bye, bye. Jamás se suelta un micrófono cuando se está entrevistando. Me metió el micrófono en el culo. No, no sabes, cabrón. Así ya grito pelón. Y lo entendí muy bien y se lo agradezco, cabrón. A que no pone este foco ahí. Dijo, chingados que no. Y como que jalas. Ah, huevo. Porque sabes que vas a aprender. Ah, huevo. Ah, huevo. No, 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 no.